El llanto e impotencia reinan en este sector Puerto Rico de Arroyo Hondo por la muerte de esta madre de dos pequeños. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! El clamor de los padres de Silvia Pozo Fructuosa es imparable. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, yo me voy atrás de Dios con ella! El exesposo de Silvia entró en la casa de los padres de esta con pistola en manos disparando sobre ella y otros tres familiares. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Ay, tanto que yo andaba atrás de mi hija porque ese hombre no me deja daño! ¡Ay, esta no me la persiguió para maltratar, me la soñé! ¡Ay, hasta llega a matamela en mi cama! ¡Ay, me la pasó arriba, Dios, para que me duela más! La justicia no llegó a tiempo para esta mujer estudiante de contabilidad que había puesto unas cinco querellas a Geraldo Severino Encarnación. Pero tenemos que tener fe y agradecerle a Dios y tratar de ser más obedientes y a la justicia que pongan manos fuertes en esto porque esto se está saliendo de la mano. Diariamente se ven estos tipos de casos donde quiera. Ya los hombres no resistimos a que las mujeres dejen a uno. O sea que en todo este mar que está asustando la sociedad no sé qué es lo que va a pasar con el mundo. Vecinos y amigos que acudieron a la humilde vivienda donde velaban los restos de Silvia Pozo hablan de sus características. Soy un amigo y amiga de la amiga. Una buena muchacha. Contenta, feliz, rávida y así. Este año, al igual que anteriores, decenas de mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o excompañeros sentimentales. Los restos de esta dama reposarán en el cementerio de Cristo Rey.